Hola gente soy BX y estoy acá de nuevo jugando a austerity como estoy haciendo los últimos viernes por quien sabe cuántos capítulos ya perdí la cuenta bueno y justo me suena la música que bueno porque si me gusta que estúpido qué cosas pasaron la última vez casi ni me acuerdo hace tres semanas que no juego esto ya saben porque esta semana hubo un capítulo que grabé por la computadora y si salió medio si fue un desastre hay cosas que pasan a veces encantaría que no pase pero bueno soy pobre a ver cosas fue cambiando primero que nada tengo esta caña de pescar que puede empujar bastante lejos a mis enemigos que ya se acuerdan de está golpeando los enemigos donde al nivel del agua más sale el hombre porque ya ni me acuerdo de tres semanas que no juego esto prácticamente daño infinito ya tengo como para andar sacando todo lo que se me dé la gana necesito comer algo tengo un hombre en el juego en la realidad acabo de comer a ver algo de acá que tengo ah estuve con el oro lo que me dan para andar haciéndome lingotes alguna otra cosa importante presión y estuve como sacándome las cañas de pescar ahí juntándolas para que se arreglen y más esta es una de las que salió con mejor durabilidad tiene filo 2 empuje de 1 estuve con contándome de la araña para hacerme bloque de lana esto ya de hecho ni me acuerdo para que lo había hecho hasta ahora ya tengo alguna otra cosa acá también tengo un acuerdo que tengo que ponerme a dar a comando todo esto bien no sé ni para que lo había guardado y pero tengo más papas pero me falta carbón carbón ahí no me acuerdo si tenía vegetal o no pero a este punto no importa para meterle sonora cocinada creo que no voy a decir que no sería para nada igual pero no estoy algo que me falte no de hecho no ahora que tengo el hacha y también tengo la caña de pescar lo voy a mostrar cómo estuve haciendo no es nada súper complicado igual tengo mi armaduras piu le tengo las pantalones de protección aseguran de que me proteja en donde duele por más que mi personaje sea un robot acá en el disco número 5 que ahora vamos a mandarnos igual así que tenía que venir por acá le hice todo un área para que se junten estos modos eso es un área como de cacería en cuanto salga uno ven que sale con la caña de pescar la caña de pescar tiene todos estos detalles y son infinitos así que le puedo seguir pegando cuanto se me dé la gana y eso también se va arreglando todo por eso se la hecha definitiva como puse en el título del vídeo anterior si puedes ir a salir ahora tan dificultad normal qué carancho estoy tocando no tengo pero cuando les agarra un momento de torpeza involuntaria ponerlo ahí porque le puse como más alto para que me salgan más mobs pero qué importa vamos a mandarnos por acá abajo lo juro fácil porque lo estoy jugando yo solo así que algo por acá no agua no más y creo que una estupidez que no tendría que haber hecho otra estupidez que no tendría que haber hecho darle con una antorcha y vamos a darle ahí de una vamos a poner este bloque ahí de nuevo empecé re bien hoy no a ver acá tenés algo interesante no también tiene más agua acá había sacado ya las cosas no más pancito más flechas lazos no sé para qué lo voy a usar pero un chaleco del ejecutor acá hay una especie de algo voy a andar empezando a poner antorchas rápido estos son los mismos de arriba así que lo puedo romper como si nada tengo un pico tendría que tener más cerca o esto lo podría haber dejado ahí no importa acá hay un spam de creepers como se habrá enredado cuenta del toque vamos a ponerlo con el pico refinado vamos a agarrar el hacha y vamos a empezar a darle de poquito o dejar que se maten solos de hecho está bien ahora le voy a poner una antorcha acá solo para que no se vayan exponiendo más en caso de que necesite polvo en algún punto puedo llegar a venir acá vamos a agarrar esto lo vamos a poner de vuelta por si las dudas esta caña de azúcar la voy a pasar para acá arriba este pan me lo voy a pasar acá bien que el pan no me alimenta nada pero posiblemente este pico no me dure mucho y hasta acá era todo nomás tenía que asegurarme de que no haya nada importante por acá hasta ver en caso de que algún otro mob que me pueda echar o demás pero hasta acá nomás no sé por qué pero podría haber jurado que había más podría ponerme a romper las paredes o algo pero nada para que tanto bardo así que ahí me puedo hacer como un un spam de creeper o lo demás ya tengo el spam de creeper ya tengo el spam de creeper para poder hacerlo trabajando allá a ver la zamba de arena este es el 6 así que sin más preámbulos nos vamos a mandar acá voy a romper con algo que no importe acá hay un spam de blaze ¿qué estoy haciendo? no tengo ni idea esto no lo voy a romper porque los blaze si me vendrían útil en una infinidad de formas pero al mismo tiempo no hay una buena forma de qué carancho estoy haciendo che me robaste la armadura qué bien único modo es que no me convenía pegarle una y le pegué igual este puede venir así que vamos a ver qué tenés esto es todo lo que hace el empuje bien eso fue patético en muchas formas esto ven que todavía mantiene la duración qué importa vamos a la intersección de vuelta vas a venir así de así ¿no? toma este me va a dar oro así que voy a averiguar de dónde salió eso es el spawn de ahí ahí está suena como que hay un aldeano o algo parecido por acá voy a tener que preparar el arco ya que estoy tengo un bloque o algo que no se vaya a quemar no hablando de quemar me tiré como todo un estúpido suena como que me están disparando pero al mismo tiempo está esta cosa ahí me está no le tengo que ver que es una espada ¿dónde está disparando? parece que se están matando por ahí y me están dejando y tenía el arco ahí al frente voy a poner esto acá este arco es más resistente a ver acá hay un cofre que tiene arena tiene un pico presión con fuego poción de curación el resto no me sirve así que vamos a ponernos las botas que protección contra el fuego me viene súper bien me mató igual como si nada porque estaba dándole con no, le estaba dando con el hacha está bien, no creo que valga mucho la pena tener el spawner ahí igual le voy a en serio, suena como un aldeano o algo así toma, para que tenga vamos a agarrar uno de estos le vamos a poner ahí un acá voy a cerrar un poco la salida de hecho lo tendría que haber puesto mejor que ponerlo ahí pero aquí no importa al parecer a mí no así que usted si hay alguien que lo mire ahí dígame si les importa que haga las cosas bien si no bueno protección contra el fuego sirvió de algo más o menos con razón no estaba haciendo nada tengo que andar esperando que esto haga algo bien a ver quién se ríe ahora tengo una protección contra el fuego deja de correr parece que un aldeano está peleando por algún lado que lindo cuando uno lo mata infinitamente va a ser con la espada perra algo que debería dejar que importa ya estoy acá entréme en el próximo capítulo entre este capítulo y otro me refiero no es como en cuanto esté grabando el próximo en serio suena como hay que un aldeano o algo ahí que está peleando por algún lado bien muy bien de mi parte impresionante la verdad sorprende lo tarado que soy la verdad pero esto estaba más profundo de lo que esperaba igual que carancho estoy haciendo que obvio ya me quedé sin parte de la armadura es que creo que voy a agarrar esto voy a poner acá en medio del escudo que lo tendría que tener en la segunda mano voy a aprovechar la arena para andarme viendo camino tengo que cerrar bien eso no la voy a poner con lana porque no va a durar nada pero ahí está ahí me gustó más si acá se termina haciendo alguno y todo pero siguen saliendo más así que tendría que hacerlo más lejos de esto hola que tal permiso nada más esto salió de otro lado no este seguro que no salió de otro lado se me están como se están metiendo como se les da la gana y tire las losas que no me van a servir las losas de madera porque es bueno todo fuego lava y demás entiendo como la arena sigue siendo arena y no está todo lleno de vidrio pero bueno no tiene mucho sentido eso no ¿sabes qué? a ver como salís ahora tiene que haber otro lugar donde salgan porque no sé me la veo que sale de arriba voy a andar juntando la arena hay un bloque de hongo no sé acá está bajo el vindicator ya me parecía que escuchaba alguno al día ¿no? alguien tiene de cuenta a veces me pegó una muerte espero que no estén haciendo lo del vinagre como lo de Crash Bandicoot porque me parece que se van a morir intoxicados aunque tampoco creo que está en buena idea porque el vinagre me acordé que se hace de vino así que es casi lo mismo por igual pegan con moderación como esto es una estupidez ¿no? igual alguien tendría que estar mirando esta serie toma una esmeralda aunque parecen tres tengo que cambiar eso de nuevo porque esta música no ayuda a ver la pendiente de flechas esto lo tengo que bajar después ¿no? ahí lo tengo ahí para dar un paso acá está un poco experiencia esto es de que no sirven de nada Bien, ahora estoy con el hacha medio destruida Porque no pienso nada de lo que hago Bien, me agarraron dos juntos Es la música no está ayudando, ¿no? Voy a tener que ir a recargar La armadura al menos está bien Voy a tener que ir arriba a recargar un poco Porque esta hacha es muy útil Y no quiero que se me destruya Así que voy a meter con los a poner de acá Acá hay un montón de cosas Pero ya lo he mostrado No está, fue rápido eso Acá en un fondo es aquí, ¿dónde había sacado entonces esto de la araña? Así que creo que yo estoy igual Así que solo tenía que matar un esqueleto Tendré que llegar a un balde de agua quizás No sé si, creo que tengo hierro para un balde de agua Pero al mismo tiempo Me quedaría sin luz ahí No sé, ya estamos pasando el tiempo Así que voy a poner moralizar las cosas acá Y después voy a seguir con el próximo capítulo Así que bueno Esto queda bastante bien la armadura ahí, ¿no? Gente, si les gustó el video Le dan like Si quieren más, se suscriben Todo por ahora Justo cuando terminé la canción Todo por ahora Hasta el próximo capítulo Como me gusta decir a mí Sigan sintonizados Le tira alguien un hacha por la cabeza Chau Lo tenemos que ver Chau 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 Chau